La Asociación de Madres de Abril se preparan para honrar la memoria de las víctimas mortales de la represión desatada contra la ciudadanía en 2018. Tenemos varias actividades planeadas para el 19, la conmemoración del 19 de abril. Tenemos la edición de un lanzamiento del libro de la memoria de AMA y no olviden, Museo de la Memoria. Eso se va a lanzar el mero 19 de abril. Igual tenemos un tuitazo nacional donde el pueblo puede reconstruir la memoria de los que vivieron en abril, contarnos su experiencia del por qué no olvidan abril, hay un hashtag que se hizo especialmente para esa memoria. También tenemos, bueno, sacamos varios productos como filtros para las redes y tenemos el lanzamiento de la cuarta temporada de Barricada de la Memoria. Este podcast se va a hablar de todo lo de la lucha de abril. Explican que al cumplirse tres años de los actos violentos contra las manifestaciones, la lucha por la justicia y verdad en cada uno de los casos continúan vigentes. Es frustrante, ¿no creas? Y es cansado. Pero también significa resistencia para cada uno de nosotros, pues la rabia nos hace sentir esa resistencia que tenemos hasta el día de hoy. Nosotros no vamos a permitir que lo que pasó se borre o ya pasó sin tener justicia y sin saber la verdad de los hechos. Es cansado, frustrante porque ha visto, pues los contextos son cambiantes en el país. Hoy tenemos un contexto de elección, de futuras elecciones. Y claro, pues nos afecta mucho. Sin embargo, nuestra lucha sigue siendo la misma. Nosotros seguimos estando en el mismo lugar y la misma posición que es buscar la justicia. Por mucha frustración que nos lleve, llevamos nuestros procesos de duelos también para poder tener la resistencia que necesitamos para poder lograr la justicia. Se dio hacia la víctima no solamente irte a poner la policía a tu casa, sino también a las tumbas de los chavalos. Que eso no permite a nosotros como familiares visitarlos al cementerio. Muchas familias, como la mía, tenemos más de dos años de no poder visitar el cementerio por temor a tener que sea secuestrado. O a pasarnos algo por ir al cementerio, porque ellos siempre están ahí. Marcos Medina, Noticias 12.